¡Holís! ¿Cómo está esa gente perfumada? Hoy les traigo perfumes de abón comparándolos con algunos perfumes de diseñador que dicen se le parecen. Si te interesa, quédate. Soy Noelia. Quiero empezar el vídeo primero diciendo que, bueno, obviamente abón no imita perfumes de diseñador y yo creo que ni siquiera se inspira. Me parece que ciertas notas dan a perfumes similares, primero. Después, que esto no es un vídeo ni de clones, ni de dupes, ni de eso. Si necesitan eso, vayan al canal de nuestra amiga Emy de Morolove, que ella tiene una selección de clones, creo que va por el número 25. Pero bueno, yo estuve viendo mucho en las redes, sobre todo en Instagram y sobre todo de Instagramers brasileras, que muestran perfumes de abón y sus semejanzas. Entonces yo empecé a probar a ver si era cierto. El primero que les quiero mostrar es Imari Corset, que yo ya hice la reseña de ese perfume. Se las voy a dejar por acá. Yo lo tengo acá. Este es Imari Corset de Abón. Este perfume, que es un frutal floral, perdón, frutal floral, que tiene frambuesas, licor, vainilla, rosas, un montón de notas, que tiene una muy buena duración, tiene un dulzor muy especial, súper sensual y lo comparan con uno de los perfumes también icónicamente sensuales de los últimos tiempos, que es la Nuit Tresor, que les voy a dejar por ahí una fotito. Yo no tengo la Nuit Tresor, pero bueno, tengo la Nuit Tresor a la Folie. Igual la Nuit Tresor lo he sentido y también he sentido otro perfume que dicen que es muy similar a la Nuit Tresor, que es uno de Cher. Pero bueno, más allá de eso, este perfume que dicen que es parecido a la Nuit Tresor, yo se lo muestro así como para que sepan de qué estoy hablando. Yo creo que sí se parecen. No creo que sean hermanos gemelos, no, pero sí primos. Son bastante primos porque tienen esa sensualidad de lo dulce, de la vainilla, tiene una acidez. Comparten frutos rojos, comparten vainilla, comparten esa rosa, endulzada, súper sensual. Me parece que sí y aparte este es un perfume bastante potente, a pesar de ser uno de los más económicos de Abond. Así que si no lo probaron, este lo invito a que lo prueben porque realmente vale la pena. Este Imari Corset, que lo comparan con la Nuit Tresor. Y también lo comparan con uno que también tengo, que es el Nina, Nina Ricci, la Extase. También vi que lo comparaban con Nina. Bueno, yo tengo puesto todos, les cuento, me probé todos como para probar cuáles eran las diferencias. Y este me pareció que tiene como más rosa y este es más dulzón, con ese estilo como más carameloso, como también lo es la Nuit Tresor, como que son más dulzones, más gourmand. La Nuit Tresor tiene un montón de notas que lo hacen súper súper gourmand. Este no tiene tantas notas gourmand, pero sí tiene frambuesa, tiene licor, tiene vainilla, tiene un montón de notas que lo hacen bastante gourmand. En cambio, este no. Este más es un más, es más floral, ¿no? Que es gourmand, que es avainillado. Más allá que son unas rosas muy avainilladas súper súper elegantes. Pero bueno, me parece que va más este en la línea de la Nuit Tresor que de este. Pero bueno, son todos en ese estilo. Me parece que tiene que ver con la vibra, con lo que nos da el perfume. Son perfumes cálidos, abrazadores, sensuales. Van todos por esa misma línea. Los próximos perfumes que les voy a traer, también una de la línea Imari, el Imari Fantasy, y Hair Story. Yo te lo tengo en esta presentación. Si puedo, les voy a dejar por ahí el envase este, que es hermoso. Pero bueno, estos dos perfumes dicen que se parece a La Vida es Bella, La Vida es Bella de Lancôme. Yo tengo acá una muestrita, que como verán ya las estuvimos probando. Se los voy a dejar por ahí a La Vida es Bella. Pero bueno, yo creo que la mayoría conocemos La Vida es Bella. Es uno de los perfumes más vendidos, si no es, creo que de los más vendidos de Lancôme de los últimos tiempos. Porque es un floral frutal gourmand con una proyección, con una duración única, bombástica. Es un perfumazo que mucha gente dice que está quemado, que lo usa todo el mundo. Sí, es cierto que está bastante masificado. Pero me parece que es un perfume que vale la pena probar, tener. Yo no lo tengo, porque me pasa que es como mucho, a veces, es bastante... No sé si la palabra es pesado, pero tiene una presencia importante. Y me gusta tenerlo así o en diferentes tipos de La Vida es Bella. Tipo imitaciones, como que les bajen un poco la intensidad para poder usarlo más a diario. Es un perfume riquísimo. Les decía, este perfume tiene iris, tiene flor de sal de naranjo, voy a leer un par de notas. Bueno, tiene la salida de grosella negra, pera, iris, jazmín. Bueno, y en el fondo tiene praline, patchouli, vainilla y abatonca. ¿Qué pasa? Este perfume, el Imari Corset, comparte muchísimas notas con La Vida es Bella. Pero yo creo que tienen como un aire, no vamos a decir que no, se parecen, sí se parece, pero es como más sintético este. La Vida es Bella tiene una calidad que es totalmente suprema. Y este tiene como un aire, como que lo quiere imitar, tiene ese iris, tiene ese caramelo. A ver, les voy a decir las notas que tienen en común. Tiene, bueno, patchouli, vainilla, jazmín, caramelo, flor de sal del naranjo. O sea, varias notas y que se sienten y lo hace bastante, bastante parecido, sin ser idéntico. Se parecen, tiene, está en el estilo D. Me parece que eso es lo que vamos a decir en estos perfumes. Están en el estilo D. No son idénticos, no son hermanos, son primos, algunos primos más cercanos, otros primos más lejanos. Pero están en la vibra de esos aromas. Este está, si te gusta el caramelo, si te gusta lo dulce, este va. Pero también es un floral, pero bueno, después se vuelve bastante, bastante dulce. En cambio, este Hair Story también tiene, comparten notas, pero mucho menos, comparte iris, patchouli, pero lo siento como que es más floral. Y tiene el iris presente como lo encontramos en la vida es bella. Yo creo que por eso se, lo comparan también con la vida es bella. Me pasó una vez que se me rompió, este es el segundo que tengo, porque, bueno, se me rompió en el piso de mi casa y yo dije, ay, mi casa olió a la vida es bella una semana. Porque era como ese iris endulzado gourmand que súper destacaba. Así que está en el estilo sin ser idéntico, como les digo. En la vibra de. Así que tenemos dos perfumes en la vibra de la vida es bella de Avon. Los próximos que les voy a mostrar son más del estilo de, si te gusta este, anda por este o es probable que te guste tal. Bien. Saben, si ustedes vieron mi reseña por ahí, que me encantó Rare Flowers Solar Narcissus de Avon, ¿no? Ideal para la primavera. Y, bueno, tiene narcisos, tiene notas solares, es muy luminoso, muy agradable, fresco, floral, irradialuz. La verdad es un perfume que me encanta. Y lo comparo en el estilo con Chador. También, porque es ese floral chispeante, este es más, tiene, bueno, es más frutal, floral, pero tienen como ese estilo de perfumes florales alegres, ¿no? Y están en el estilo. Acá tengo Chador. Y acá tengo, están como en el estilo de perfumes. Este, no me, no quiero pecar de fanática, pero me está gustando mucho este. No sé si decir que un poquito más que este, pero bueno, ahí, me gusta mucho. Obviamente, este tiene una calidad espectacular, tiene mayor duración, etcétera. Este no tiene tanta duración, pero sus cinco o seis horas tranquilo va. Así que, bueno, como les digo, en el estilo de, sin ser iguales, ¿no? Florales alegres. Otro que va en ese estilo, así que yo digo que me tiene algo que me hace acordar, que yo ya se los dije cuando reseñé hace poco Alien de Mugler, acá lo tengo, yo les dije que había algo que me hacía acordar a el Far Away Infinity, ¿no? Tiene ese jazmín ambarado que los hacen, a que a mí me lo recuerda. Ese jazmín a mí me recuerda, el jazmín de Far Away me recuerda al jazmín de... También a Far Away Infinity lo comparan con Olympia. Se los voy a dejar por acá. Es más, yo muchas veces dudé en comprar este perfume porque decían que se parecía a Olympia. A mí, la verdad, no le encuentro el parecido. Pero bueno, ustedes saben que cada nariz es un mundo, cada olfato es diferente. Debe haber alguna nota que yo no siento tanto y que otra gente sí. Por ejemplo, como vi el jazmín Zambac, ese ambarado me recuerda a Alien, a otra gente capaz que en otras notas le hace acordar a Olympia. A mí, la verdad, no me hace recordar a Olympia, pero bueno, está bueno como información para que sepan que también lo comparan con ese perfume. Bien, y el próximo perfume que les traigo es Rare Pearls. Este perfume que ya les hablé en algún momento que es un perfume que no voy a comprar porque no es que me gustó, es un floral, pero es rico, es jabonoso, pero no es un perfume que yo me siento identificada. Y lo comparan con Pure Poison. Les voy a dejar por acá una imagen de ese perfume que les cuento que yo apenas vi eso en Instagram. Fui a probarlo porque mi cuñada lo tiene, entonces los probé, llevé este, los comparé. A mi olfato no me pareció, tipo decir, si te gusta, si no compres este, compras este, no, para nada. Puedo entender la parte floral que se parecen, que tienen un aire, bastante, pero no me pareció reemplazables o ni siquiera en el estilo de. ¿Se entiende? Pero bueno, como les digo, cada olfato tiene su percepción. Así que bueno, les quería mostrar esto que dicen que se parece a ese, así que si alguno los compara y lo siente parecido, Dios me cuenta. Otro perfume que también dicen que es parecido a, es otro, ya conocen mi Faraway Royal, este perfume cálido, especiado, vainillado, bueno ya saben todo de él porque ya hablamos en el video, y dicen que se parece a uno de Tom Ford, que voy a dejar por acá el, la imagen, solo, esto era en información, solo por información, la verdad no tengo ni idea que huele de Tom Ford, pero bueno, este es un perfume, la verdad que la gente que le gustan esos perfumes potentes, con presencia, pruébenlo, pero esos perfumes avainillados, igual después baja, yo les conté, bueno ya les conté todo en la reseña, pero bueno, es un perfume para probar, yo estoy viendo si me lo quedo, no, estoy así como, no sé, lo estoy usando los días más fríos, pero bueno, no es un perfume que me identifique, así que bueno, sepan de ese perfume que dicen que se parece. Y por último, otro perfume que dicen que se parecen bastante, son, bueno es Attraction for Hair, para ella de Amon, yo lo tengo en este envase, a ver si vamos a tratar de enfocarle el nombre, igual yo se los voy a escribir, este, no saben, es re lindo el envase del perfume, ¿no? Bueno, no va a quedar, ahí está más o menos, y a este perfume vi también en Instagram que lo comparan con este perfume que es Boss, de Hugo Boss, The Scent, también para ella, miren cómo lo llevo, porque la verdad que es un perfume que me encanta, es un perfume súper versátil, comodín, dulce pero no invasivo, tiene cacao, sensual sin ser exageradamente, es sensual me parece por eso gourmand que tiene, es un perfume que yo uso mucho, me encanta, cuando no sé qué ponerme, y no quiero ni invadir, pero estar perfumada, lo súper uso, y este perfume está en ese estilo, este sí, está como en la vibra de ese estilo cálido, con un toquecito gourmand, que me parece que está en el estilo, pero no, no son ni clones, ni similares, primos lejanos, estos son primos lejanos, pero están en el estilo así, dulzón, gourmand, así que, bueno, Attraction for Her, es como que está en ese estilo. Como les dije al principio, no creo que a Boss haga perfumes inspirados en, sencillamente hay ciertos perfumes que están en el estilo de, entonces, con eso en claro, hoy les quise mostrar, traer mis percepciones y comparar los perfumes que dicen que se parecen de abón a los de diseñadores, espero les haya gustado, servido, y no se olviden de suscribirse si no están suscriptos, prender la campanita para que YouTube le avise de un nuevo video, dejar su comentario, que siempre me ayuda y siempre que puedo lo contesto, y su like, así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Bye!